Grandes películas de la historia del cine, musicales de extraordinaria valía que han pasado por los más importantes escenarios del mundo del arte, programas de conocimiento sobre el universo que nos rodea, los mejores noticieros de las televisoras europeas y todo cuanto enriquece el conocimiento humano, tienen su espacio en Olé TV, que desde su creación, hace ya 20 años, ha mantenido una misma dirección, lo universal, y por sobre todas las cosas, lo nuestro. Orgullosos de ser hispanos.